hola qué tal amigos de misterios y nueva conciencia les traigo este tema los colores del aura cada color tiene un significado en el aura de nosotros pero te voy a pedir antes de comenzar que tú pienses cuál es tu color favorito es muy probable que este color que más te gusta o que más armonía tienes con él sea el color de tu aura vamos a estar diciendo el significado de cada color y cada variación de este color de el aura pero recuerdo que toda esta información es del maestro lobsang rampa una persona que introdujo por primera vez todo esto de la metafísica todo esto de el aura de los viajes astrales entre otras cosas hacia la humanidad fue uno de los pioneros este hombre adquirió esta habilidad de ver el aura de una forma muy singular que quizás más adelante estemos viendo en otro vídeo tú piensa tu color y veamos si encaja de cierta manera contigo o con tu personalidad vamos a comenzar con el color rojo el color rojo en su forma en sí indica una sana fuerza impulsora los buenos generales y los jefes políticos de las masas tienen una gran cantidad de rojo en sus aulas un tinte peculiarmente claro de rojo con los bordes de un amarillo claro indican una personalidad que se desvive por ayudar a sus semejantes pero mucho cuidado en no confundirle con el vulgar cuyo rojo es cambio a marrón es decir un poco más oscuro se va oscureciendo estas franjas de color rojo emergiendo del sitio donde está un órgano indican que éste se halla en magníficas condiciones de salud algunos de los gobernantes de renombre tienden a una gran cantidad de rojo en el conjunto de su aura lástima que en demasiados casos se haya contaminado por degradantes sombras muy muy obscuras en este rojo en la mayoría de las personas que son políticos un rojo de mal aspecto como fangoso o excesivamente oscuro indica un carácter malo o vicioso aquella persona es informal y traidora saca provecho constantemente de su prójimo un rojo opaco invariablemente indica depresión nerviosa una persona dotada de un rojo malo puede ser físicamente robusta también hay asesinos que tienen un rojo degradado en sus auras el rosa que no es en realidad más que el coral es signo de inmadurez las jovencitas menores de los 20 se ven de color rosado en vez del color de cualquier clase en el caso de una persona adulta el rosa corresponde a un infantilismo e inseguridad un rojo oscuro color de hígado crudo indica un sujeto ciertamente nada recomendable porque nos ocasionará grandes dolores de cabeza cuando este color dicho color hígado crudo rojo muy oscuro se ve sobre un órgano quiere decir que éste se haya muy enfermo y si se produce sobre un órgano vital es señal de que la muerte de esta persona está muy próxima vamos a continuar con el color anaranjado el color naranja es un color básicamente hermoso y las personas con una acertado matriz anaranjado en su aura son gente considerada para con sus semejantes son humanos y hacen todo lo posible para ayudar a los demás un amarillo anaranjado es un color muy deseable que denota dominio de sí mismo y posee diversas virtudes de nuevo un anaranjado oscuro tirando más o menos hacia el marrón es señal de ser una persona perezosa que todo lo trata con negligencia un marrón anaranjado también indica trastornos en los riñones si está situado sobre los riñones y tiene una mancha mellada de color gris denota la presencia de cálculos renales de esta manera muchas personas se han oído o escuchado en algún momento que obtienen información de las enfermedades ya sea chamanes o algún tipo de persona que puede detectar enfermedades con sólo ver a la persona si ha habido casos es justo por esto porque pueden ver el aura y dependiendo del color saben qué es lo que le aqueja a esta persona un anaranjado teñido de verde delata a una persona a quien le gusta el pelear por sólo el gusto de pelear y cuando nosotros hayamos progresado hasta el punto de poder percibir los matices dentro de los colores evitaremos conflictos y discusiones con personas que tienen algún trazo verde las personas afectadas por el verde anaranjado no acaban nunca de discutir sólo por el gusto de discutir sin que les preocupe si sus argumentos son verdaderos o son falsos para ellos la cosa es estar discutiendo sin parar aquella persona que tiene un anaranjado con unos matices verdes alrededor vámonos con el amarillo un amarillo dorado indica que su posesor está dotado de una naturaleza muy espiritual todos los grandes santos tienen halos de oro alrededor de sus cabezas a mayor espiritualidad más brillo en aquel amarillo dorado todo lo que poseen una extraordinaria espiritualidad también tienen el año en su obra pero ahora se habla del amarillo todos cuantos tienen este color se hallan en buena salud salud espiritual y salud moral una persona dotada de un amarillo brillante puede estar completamente segura si el amarillo es degradado significa que es cobarde por naturaleza una persona que tenga el amarillo rojizo y el rojo castaño en su ahora siempre corre en pos del sexo opuesto monos con el siguiente que es el color verde el verde es un color de la curación y de la enseñanza y del crecimiento físico muchos grandes médicos y cirujanos tienen una abundancia de verde en su ahora también de rojo y cosa curiosa ambos colores se mezclan armoniosamente el rojo y el verde si tú lo mezclas uno al lado del otro en diversas materias muchas veces chocan e irritan de hecho no no generan una armonía pero situados en el ahora gustan mucho verde con una cantidad proporcionada de rojo indica un gran cirujano un hombre muy competente y el verde solo sin el rojo un médico muy eminente que conoce su profesión todo cuanto tiene que ver con la salud de las personas y de los animales se traduce por una elevada cantidad de verde en la composición de sus auras vamos a continuar con el color azul el color azul a menudo describe como el del mundo espiritual y también de notabilidad intelectual pero naturalmente tiene que ser dicho azul de un matiz justo de hecho el etérico del cual estuvimos hablando anteriormente es de un tinte azul a un azul muy parecido al de los cigarros antes de que sean aspirados o también el humo de la leña ardiendo cuanto más brillante sea el fuego más vigorosa la salud de la persona el azul pálido es el color de las personas que tienen que ser empujadas para que adopten cualquier decisión de provecho un azul más oscuro en el aura significa que la persona está haciendo progresos en la vida que es una persona muy laboriosa mientras más oscuro indica a una persona hábil en las tareas de la vida y que ha encontrado ciertas satisfacciones en su trabajo esto significa el color azul vamos a clasificar el color añil y el violeta dentro de la misma categoría de lo que sus matices se confunden los personas que tienen el color añil o violeta en su aura de una manera abundante son gente de profundas convicciones religiosas que no se contentan con profesar exteriormente una religión esto constituye una gran diferencia algunas personas dicen que son religiosas y otras dicen creer serlo si una persona tiene un toque rosado en su año esta persona será quisquillosa y desabrida el tinte rosado en el violeta es un toque degradante roba una porción de la pureza del aura y por último vámonos con el color gris el gris es un modificador de los colores de laura en sí carece de significado excepto la de que la persona está muy poco evolucionada si la persona a quien contemplamos no está evolucionada presenta normalmente grandes franjas y manchas de gris en el aura el gris es un color que delata una debilidad de carácter y una pobreza general de la salud una persona con una espesa y dolorosa jaqueca tendrá una nube como de humo gris que le atravesa el halo de la cabeza y no importa de qué color sea éste sus pulsaciones seguirán el ritmo de las pulsadas de la jaqueca que tiene esta persona siempre como una nube de color gris estos son algunos de los colores del aura hay muchas variaciones y muchas interpretaciones te recuerdo que esta información es de lobs and rampa y de su libro llamado tú para siempre nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo Gracias.